¿Está que han pagado chido? EW, EW Si Eh... No, tío, eso no puede salir porque no es c*** Estoy más que me empieza el vídeo Hey, ¿qué tal? No sé qué... Y quitamos Es que hay algo en medio aquí que me molesta, ¿no? No hay huevo, no hay huevo de... No hay huevo de ponerlo de... algo de c*** No, porque no me han pagado Bueno, tío, pero están con bolsas Pero, en plan, si no pagan... Lo pones borroso Bueno, esto es un vídeo donde hemos comprado una bolsa Espérate, cabrón, vamos a empezar bien No... Música Buenas, esto es un vídeo... Chorra, estamos en... No, no, le he hecho un chorro notario Ah, no, no, el chorro no está bueno Esto es un vídeo, es un vídeo, ya está Esto es un vídeo Por si no lo sabías ¿Vale? Y esto es YouTube Seguramente, si vais arriba a hacer esclos o lo que sea, ponéis YouTube arriba, ¿vale? Bueno, depende de cómo acaba el vídeo No, ya está No, depende de cómo acaba el vídeo, quizás no sea... Me refiero, si acaba diferente el vídeo, quizás esto no sea YouTube, sino que sea por un hub Puede ser, puede ser Puede ser Pero bueno Estamos en Malaga, en la Gamepolis Este es Esplayion Del canal de Esplayion Este es Motagames Estamos aquí en el piso, no estamos en la Gamepolis Motagames Del canal de Gamepolis Bueno, nos hemos comprado Hemos comprado esto Una caja Una bolsa misteriosa ¡Ojo! No, no, pero es que... Suena a algo Antes no se movía, creo que hemos roto algo Vale, en el evento hemos comprado muchas cosas para más vídeos que veréis ¿Es más? Ahora mismo, por aquí Estaréis saliendo una tarjeta No lo sé No lo sé Sí, sí, sí Una tarjeta de un vídeo de mi canal Cómo que no Supero que no Super, super guapo Super guapo, ¿vale? Y vais a darle ahí Pero cuando acabe el vídeo, ¿vale? Va, tío Y esto es una caja O sea, caja Una bolsa Sorpresa, ¿de qué? De anime y cosas de estas Porque abrimos la bolsa secreta en la mansión youtuber Bueno, la cuestión, hay tres de estos Hay diez artículos, tres de estos que son tres grapas Tres grapas Ahí están Tío, no va a abrir, tío Tío, es una sorpresa entonces Qué clase de ca... creo que viene una hoja aquí grapada Ah, ¿sí? No, no, no Tengo que quitar una Mucho más fácil Tío, no, 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 no. Lo que haremos será, sacaré ya una cosa, después de ser, después de ser, o lo que sea ¿Qué es esto? ¿Pegatinas? Vaya mierda ¿Pegatinas de qué? Pegatinas de Star Wars De Star Wars, de Clone Wars Dice tía Smile que se dedicará a sortearlo Todo el mundo a darle like Si llegamos a 100.000 likes Pegatinas de Star Wars, vale Vale, yo sé que otra cosa Un cómic del Fortnite Una, ehm, libreta De Popeye Mi anime favorito Me toca, me toca Sí Esto que es Popeye ¡Eh! Esto que mierda, eh Esto son tres postales De Dragon Ball Increíble Seguro que no hay más Tú, si seguís así de rápido el video No va a dar a qué mierda Ni de coña Da igual ¿Pero qué coño es esto? ¿Postales? Son postales De Dragon Ball Z Para que mandes a la Para que mandes A la mierda ¡No! El mejor regalo que puedo ver en la historia Pensaba que era un consalador ¿Te imaginas? El próximo objeto que he tocado es The Hello Kitty Bubbles Un monstruo de estos para hacer burbujas A ver Estrenador 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 Hace burbujas en plan Si toco una 4 minutos 6 minutos de burbujas Vale, tío Tienes que agitarlo Lo he agitado Hago uno Así Claro Hace como 15 años Que ya me hacía esto ¡Dios! La mierda, no? Ni siquiera funciona Tío, tenemos al aire puesto, ¿no? Ah, el aire en contra picado Bueno Mola Está, está bien Tocame, ¿no? Siguiente cosa Ojo Ojo Tú, son 10 cosas en teoría ¡Sí, joder! Lo que yo quería Una bola sorpresa de Winnie de Pooh Dentro de una bolsa sorpresa Ábrelo Ahora sale el rollo Una mini caja sorpresa Un huevo kinder Pero es que te enseño a abrir la boca ¿Dónde la...? Eh... Te... 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 te. ¡Ole! Wow ¡Eh! Quagasas sorpresa Contento de la bolsa sorpresa Lo que habrá en la bolsa sorpresa De la bola sorpresa De la bolsa sorpresa ¿Qué habrá de todo esto? Ah, lo vamos a hablar Nos vemos en el siguiente vídeo En el canal En mi canal Vale Vaya timbarraco Vamos allá Dentro de la bolsa sorpresa Tío, enséñanos Dos bolsas sorpresas Hay Una cosa Eso no lo debe la policía ¿Qué es? Es Winnie de Pucangrejo Ah, vale, vale Winnie de Pucangrejo Y Winnie de Puc Pulpo transparente Deja un like Winnie de Pucangrejo ¿Qué clase de Pokémon es esto? ¿Esto qué es, tío? Pero, hostia Esto mola, tío Esto no sé qué Pero mola Espera ¿Es una banda de Naruto? Creo que sí ¿Qué hace, tío? Lo de hoy Tío, ha perdido todo Todo su balón Es verdad Te tengo que poner miedo yo Para el vídeo Pero ¿de qué clan es este, tío? Del clan de tu puta madre De su manera había 10, ¿no? Sí, había 10 No, no, no hay 10 Hay por lo menos 15, tío ¿Sí? Sí, sí, sí Pero aquí había 3 postales Eso es solo uno Ya no, pero no, no, no ¿Hemos sacado 6? Sí, 6 Faltan 4, a ver ¿Esto qué coña es? El Hobbit Bueno, por lo menos me gusta Parece una minifigura del Hobbit La tipidad de vuestra Con el libro hay en un chino, tío Seguramente A ver ¿Qué habrá? En la bolsa del Hobbit Un par de equipas Sí Hay más de una cosa, creo Ah, no, vale El sobrecillo Espérate Que viene roto ya de caso Ah, muy bien No Es como una ficha Bueno, una figura de... Pero que es Gandalf Es Gandalf O sea, es Gandalf Una figura de Gandalf No, rota no, tío Sí Eso de ahí que es Bueno, pero eso se lo pones Es como que la espada Se le ha roto Se le ha caído Es un Gandalf Al que no se le levanta Ah, es verdad Está roto Sí, claro ¡No! Da igual Un poquito de pena Ya, ya, ya Pero está roto Que sepáis que está roto Pero es Gandalf Está bien Bueno, ya lo pegaré yo Después en mi casa Muérdolo, muérdolo bien Yo solo que sé Que aquí puede haber muchas cosas Pero no va a estar El amor de ella Porque ya nunca te va a querer ¿Qué es esto? Desde el estilo de tu hogar No Tenemos esta figura Anime De Otakus Pues no sé Aquí pone piso O alguno de los comentarios A decirlo Yo sé que lo adivinaréis todos Parece una ficha de ajedrez Creo que es un conjunto De... No, bueno A lo mejor no No sé Es que este tipo de ficha No sé Pues que alguien me deje En los comentarios De qué serie es Esto de aquí Por favor ¿Motro ya saca lo próximo? ¿Qué es? ¿Naruto? Sí, un montón de figuritas De Naruto Todas rotas No, no Es un montable de Naruto ¿Te imaginas? Es un montable Ah, mirá Mi camiseta es guapadillo Tremendísimo A ver, un momento Un momento Un momento No voy a poner a montarlo No, no, a montarlo No, pero Es Naruto Es Naruto Y lo montas y ya está Vale, el siguiente coste Me toca a mí ¿Sí? Claro, tío ¿No vamos así? No ¿Qué es esto? Bien Eh... Ah, eso es para... Eso no pasa a cambio Oh, vale Eso lo vas a estudiarte este año O si no lo has estudiado ya Sí Vais a ver vosotros Antes que yo Hago la animación Totototototo Vale, no se ve ¿Cómo se hace esto, tío? De atrás adelante Sí Ojo, ojo No se ve bien, tío Es que... Quiero verlo Ya está Ya he visto la película Tensel Como quieren que veamos esto Siguiente producto Ah, estábó al revés Bien Un llavero de una waifu de bleach. Yo no me he visto bleach. Pero bleach es moda, creo. Sí, se supone. ¿No lo has visto tampoco? Pues un llavero de... Yo sé. Es lo que más pesa. ¿Qué es? Pero si ahora... Si ahora la cámara no se ha esterado. Es un dedal, tío. Pero si ahora la cámara... Yo qué sé. ¿No? No, no. Es una figurita. No miren nada. Lo he visto. Te va a flipar a ti. El nombre de una marca que te flipa. Vale, vale. Será una puta mierda, seguro. ¿Pero tiene el nombre de una marca? Es lo último. Espera, un, dos, tres, cinco, seis. No puede ser lo último. Es lo último. Es lo último. Es lo último. Y es... Marvel Origins. Cartas de Marvel, parecen. Sí. A ver. Lo echaría hacia abajo, pero es que tiene como mierdecilla. En virutas, si no lo vamos a hacer. No, mira, aquí hay una cosa. 100.000 likes. Y me pones ahí en el texto. Sí, la verdad. Lo pondría, pero ya he hecho el chiste un poco antes, con 7.000 likes. Entonces, pues no voy a repetir otra vez el mismo chiste. Era la idea, ¿no? Pero... No. Tú, esto no se abre. Pues, no sé. Vamos a abrirlo, tío. Yo quiero montarlo de Naruto, ¿eh? Pues monta. ¿Y esto qué era? Con el sapo. ¿De qué es esto? Pone un dos ahí. ¿Pone dos euros, en serio? Está feísimo. Dos euros. O sea, lo vendían a dos euros. Lo vendían a dos euros. Bueno, pues ha valido la pena. Pesa lo suyo, ¿eh? Esto pesa como mínimo. Mira, 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 mira. Espera, espera, no. Mira, hay que hacerlo de Pokémon. Ah, no. ¿Qué era esto? Vete enseñándole. Voy a ir a acabar. Barber, ¿o qué era el beso? Yo quiero ver esto, tío. Tenemos a Destiny. Tenemos a Ant-Man. Scott Lang. Tenemos a Avalanche. Tenemos a Bishop. Tenemos a Havok. Esta brilla. Supongo que es la hostia. Tenemos al profesor X. Charles Sheffier. ¡Que te calles! Tenemos a La Cosa. Es la Hora de las Tortas. Nunca mejor dicho. Tenemos la Última Resistencia. Dios, es irreversible. Tenemos el Doctor Doom. Es la polla. Titania. Banshee. Héroes Unidos. Mira, mira. Rogue. Y Base de Operaciones. Vale, es irreversible. Le he arreglado la vuelta y... ¡Hala! Tremendo. Está dando muy mal rollo porque los agujeros para meter las piezas tiene como mierda por dentro, ¿sabes? Mira, a mí lo de la bandana me ha rentado que flipas, ¿eh? Esto me lo voy a quedar yo, ya os lo digo. Espera, tiramos a por qué Subnormal y yo... Yo no me voy a quedar nada con todo para vosotros. Excepto lo de Winnie the Pooh. Eso me lo quedo yo. ¡También lo de Winnie the Pooh! Mira, esto lo voy a hacer con él. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Adiós. Mirad el siguiente vídeo en mi canal. Mucho más brutal que esto. En cuanto lo veáis, yo que sé, vais a vivir una nueva experiencia. Sí. Chao. Chao, bueno. Chao. 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 ¡Suscríbete!